Con nosotros, Sandra Sardín. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día. Gracias, gracias. A este nuestro nuevo ciclo aquí en Todo lo que pasa a esta hora. Bueno, con novedades seguramente en el mundo de los libros, cosas que aparecen y que, como hemos hecho el año anterior, mostramos justamente las novedades aquí en el programa. Bueno, yo he traído dos de los libros que de alguna manera están en el tapete por su autora, que es muy reconocida, el nuevo libro de Pilar Sordo, que se llama Bienvenido, Dolor. Tanto éxito, Pilar Sordo. Muchísimo, muchísimo. Es chilena. Es chilena. Fue un poco conocida a partir de los canales de videos que circulan por Internet, un poco el boca a boca, y a partir de eso la necesidad de la gente de tratar de leer los libros que ella había escrito anteriormente. Y, bueno, ahora ha cambiado de sello editorial, lo hace a través de la editorial Planeta, y este es su cuarto libro. Es un libro muy particular porque ella dice que del dolor es donde uno aprende. En las crisis es donde se saca el aprendizaje que uno necesita para salir adelante y para encontrar un poco su destino. Y hay un capítulo muy interesante que tiene que ver con el cáncer. Y ella dice que el cáncer sana porque más allá de a quien le toque, ya sea a uno mismo o a algún miembro de nuestra familia, esa enfermedad permite tanto al enfermo como a la familia el poder cerrar o sanar las heridas que tengan pendientes con esa persona enferma. El poder decir o expresar lo que les pasa. Porque, como ella dice, el cáncer tiene que ver con muchas rabias, angustias y cosas que nos han pasado en la vida, y que a veces una muerte súbita no permite acomodar las cosas. Entonces, si bien nos pasa y tenemos la mala suerte de que eso suceda, más allá de que la persona se cure o no, o muera, poder verlo como una posibilidad de sanar esas heridas y de resolver esos conflictos que a veces hay con la persona que está enferma. Ya sea a la familia como a la persona enferma en cuestión. Ya el título del libro te llama la atención, ¿no? Bienvenido, dolor. Sí, después un poco también el concepto que a veces hay en los países latinoamericanos con respecto a la risa, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque creo que tiene mucha razón. Cuando ella dice que a veces sucede que hay un grupo de personas riéndose a carcajadas y siempre hay alguno que viene al lado o alrededor y los reta, porque como que les molesta que se estuvieran riendo, como que se sienten que quizás se están riendo de él. Y en realidad no tiene nada que ver, dice ella. La risa es sano, es muy sana y habría que tratar de experimentarla mucho más seguido porque es lo que realmente nos da la alegría para poder vivir. Bueno, generalmente desaparecen rápido de las librerías, los libros de Pilar Sordo. Bueno, ¿qué más? Bueno, este es el libro de Laura Di Marco que se llama La Cámpora. Es una investigación periodística que ella ha realizado sobre este grupo de jóvenes que son afines al kirchnerismo y que han tomado no por nada el nombre de Cámpora en honor a este presidente que duró tan poco tiempo en representación de Perón y donde cuenta cómo surge, por qué, y un poco también esa polaridad a la que hemos sido sometidos de alguna manera, ¿no? Como ella dice, de alguna forma, de una parte están los que son pro kirchneristas y de los otros los anti, que creen que de ese lado nada bueno puede venir. Y en realidad este es como un análisis que ella hace al final del libro donde después de la investigación periodística que te cuento, muchas de las fuentes que ella ha utilizado son miembros de La Cámpora que están en disidencia con algunos de los dirigentes, por lo tanto esta investigación tiene muchísimo fundamento, no es algo hecho al azar. Y bueno, nos hace reflexionar y pensar cómo funcionan, por qué y qué fue lo que pasó en los últimos tiempos. Bueno, así que La Cámpora, este libro de Laura Di Marco, Historia secreta de los herederos de Néstor y Cristina Kirchner y el nuevo libro, Bienvenido a Dolor, de Pilar Sordo, son dos de los recomendados teniendo en cuenta que hay mucha oferta de libros nuevos, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Cosas que han aparecido este año. Sí, sí, así es. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima semana.